¡Espera, espera! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to... ¡Happy birthday to... Leóniego, tú caro, va a tirar para ti, ¿verdad? Yo le hago pedido, tú lo tuve, tú lo tuve. ¡Clarado, no! ¡Ya, lo peor! ¡Clarado! 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 ¡Pose acá, ven! ¡Pose acá! ¿Por qué se hace así? ¡Pose acá! ¡Pose acá! ¡Para allá, dejando! ¡Cuidado, ya, hermanito! ¡Ten cuidado! ¡Ahí, mira, mira! ¡La cancha! ¡Para acá! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!